Sube Belie, que vive el viejo San Miguel San Miguel que, San Miguel que, sube sube San Miguel, sube que te quiero ver San Miguel que, San Miguel que, gracias a la misericordia San Miguel tiene el poder San Miguel que, San Miguel que, sabes que te estoy tocando San Miguel dime que San Miguel que, San Miguel que, sube 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 viejo sube que te quiero ver San Miguel que, San Miguel que, San Miguel que, San Miguel vino a la tierra San Miguel vino a vencer San Miguel que, San Miguel que, por la puya San Miguel yo se que yo venceré San Miguel que, San Miguel que, sube sube San Miguel, sube 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 ven San Miguel que, San Miguel que, gracias a la misericordia San Miguel tiene el poder San Miguel, San Miguel, el bajo de los olivos San Miguel vino a vencer San Miguel, San Miguel, sube, sube San Miguel, sube, sube, sube ahora San Miguel, San Miguel, San Miguel te toca palo y también toca tambora San Miguel, San Miguel, gracias a la misericordia San Miguel te quiero ver San Miguel, San Miguel, yo sé que al enemigo San Miguel lo venceré San Miguel, San Miguel, con tu ayuda y con tu espada y también con tu poder San Miguel, San Miguel, sube, sube, sube viejo, sube, sube a trabajar San Miguel, San Miguel, sabes que Ana y Zapier a ti te quiere esperar San Miguel, San Miguel, estos palos aquí tan lindos que yo te quiero tocar San Miguel, San Miguel, son los palos de San Miguel, son los palos de Belie San Miguel, San Miguel, gracias a la misericordia San Miguel tiene el poder San Miguel, San Miguel, él quiere a todos sus hijos, él siempre lo va a adorar San Miguel, San Miguel, San Miguel, y con mucha devoción San Miguel te va a ayudar San Miguel, San Miguel, San Miguel, sube, sube, sube en mi ser San Miguel, San Miguel, San Miguel, que yo sé que al enemigo contigo yo venceré San Miguel, San Miguel, San Miguel, si tu me prestas tu espada San Miguel dime que San Miguel, San Miguel, sube, 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 sube viejo, sube que te quiero ver San Miguel, San Miguel, sube, 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 sube San Miguel, San Miguel, yo te estoy llamando ahora y te llamo a trabajar San Miguel te vence uno, San Miguel te vence dos Pero si tú te descuidas, San Miguel lo vence a todos Sube, sube San Miguel, sube, 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 ven En el cielo y en la tierra, San Miguel tiene el poder San Miguel te vence uno, 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 San Miguel te vence uno San Miguel, San Miguel, San Miguel, son la fiesta de Belie. San Miguel, San Miguel, yo quiero que todo el mundo aquí la bailen con él. San Miguel, San Miguel, sube, sube, sube viejo, sube, sube a trabajar. San Miguel, San Miguel, por la ayuda de San Miguel yo sé que te va a salvar. San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel te monta uno, San Miguel te monta dos. San Miguel, San Miguel te, pero si tú te descuidas, San Miguel lo monta dos. San Miguel, San Miguel, San Miguel, sube, 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 ven. San Miguel, San Miguel, San Miguel, sabes que aquí está tu hijo y siempre te serviré. San Miguel, San Miguel, San Miguel, sube, 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 ven. San Miguel, San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. San Miguel, San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. Hoy yo te llamo, padre mío, te llamo por tu poder. Vas del cielo a la tierra, pero vas aquí a vencer. San Miguel, San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. Ay, San Miguel, San Miguel, hoy dame tu espada pa' vencer. San Miguel, San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. San Miguel, San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. Oh, San Miguel, vení en Belcán. San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. 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 Oh, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. Oh, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. Mi cercoña va a la tierra, Belie Belcán. Oh, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. Mi cercoña va a la tierra, Belie Belcán. Ay, ¿dónde está caramba? Ay, Belie Belcán, ven aquí a la tierra. Te estás llamando papá, le vas. Oh, San Miguel, dame tu espada pa' vencer. Mi cercoña va a la tierra, Belie Belcán. Oh, San Miguel. mungkin mi cercoña va a la tierra, Belie Belcán. Pelie Belcán, Pelie Belcán. Pelie Belcán. Ay, ven a ver. Ante la tierra, Belie Belcán. Ay, Belie Belcán. A Tapaleck, cuando se flatteran. Ay Believercán Ay Believercán Ay San Nicolás Ay Believercán Ay Believercán Ay Believercán Ay Believercán Ay dónde va Ay Bernabé Ay cómo es Ay Believercán Oh San Miguel Believercán Misericordia va a la tierra Believercán Oh San Miguel Believercán Ay Believercán Ay Believercán Ven aquí a la tierra porque el tasal me va a terminar Oh San Miguel Believercán Misericordia va a la tierra Believercán Oh San Miguel Believercán Misericordia va a la tierra Believercán Oh San Miguel Padre de la tierra Padre de la tierra Misericordia Los pañuelos San Miguel Los pañuelos San Miguel El rojo para luchar Y el verde para vencer Padre San Miguel Alcangel Mira que te llamo yo Viejo ven dame la mano Y échame la bendición Hoy el rojo Hoy el rojo Los pañuelos San Miguel El rojo para luchar Y el verde para vencer Hoy el rojo Hoy el verde Un misterio poderoso Un misterio poderoso Va a joder El cielo a la tierra A luchar por todos nosotros Hoy el rojo Hoy el verde Los pañuelos San Miguel El rojo para luchar Y el verde para vencer Ay mi viejo San Miguel Ay mi viejo San Miguel Yo lo aclamo y lo venero Échame la bendición Oye príncipe del cielo Hoy el rojo Hoy el verde Los pañuelos San Miguel El rojo para luchar Y el verde para vencer En la lucha celestial Hoy el rojo Hoy el derepensation Hoy el verde Oye könnte del cielo Hoy el verde Hoy el verde Hoy el verde No tiene tiempo Y si vuelve a levantarse, tú se la vuelves a pisar Oye, rojo y el verde, los pañuelos de San Miguel El rojo para luchar y el verde para vencer Oye, San Miguel Alcáñez, un misterio de admirar El jefe de la milicia, de la corte celestial Oye, rojo y el verde, los pañuelos de San Miguel El rojo para luchar y el verde para vencer Ay, mi Dios te dio el poder, pa' siempre vencer el mal Porque donde existe Dios, Satanás nunca entrará Oye, rojo y el verde, los pañuelos de San Miguel El rojo para luchar y el verde para vencer A San Miguel lo venero pidiendo permiso a Dios Porque solo al Padre Eterno se le da la adoración Oye, rojo y el verde, los pañuelos de San Miguel El rojo para luchar y el verde para vencer Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Gloria al Padre Eterno se le da la adoración Ya con esta me despido, ay cantándole a mi viejo, dándole la reverencia, ay al príncipe del cielo. Oye el rojo, oye el verde, los bañuelos a Miguel. ¿Qué usted piensa padre mío? El rojo para luchar, y el verde para vencer. Oye el rojo, oye el verde, los bañuelos a Miguel. El rojo para luchar, y el verde para vencer. Oye el rojo, oye el verde, los bañuelos a Miguel. Hoy el rojo y hoy el verde, los pañuelos de San Miguel, el rojo para luchar y el verde para vencer. Hoy el rojo y hoy el verde, los pañuelos de San Miguel, el rojo para luchar y el verde para vencer. Hoy el rojo y hoy el verde, los pañuelos de San Miguel, el rojo para luchar y el verde para vencer. El rojo para luchar y el verde para vencer. El rojo para luchar y el verde para vencer.